¿Qué tal? Buenas tardes amigos que nos ven a través de la página Caos en Aguasteca Nos encontramos en la localidad de Tampatel en donde hace un momento reportaron el número de emergencia una volcadura sobre este tramo recién pavimentado y en el lugar de los hechos se encuentran elementos de protección civil lo repetimos, ya protección civil está en el lugar de los hechos en estos momentos están arribando elementos de tránsito municipal quienes estarán tomando pues conocimiento de este accidente esta es una camioneta de la marca Nissan gracias a todas las personas que siguen en esta transmisión a través de la página Caos en Aguasteca de acuerdo a información recabada en el lugar se menciona que para seguir subiendo sobre este tramo de la localidad de Tampatel pues la unidad se le apagó se le apagó la unidad de la camioneta esta es una camioneta Nissan de color rojo la cual al subir pues se apagó el motor y tras la gran carga que pues traía termino volcando volcando ya tránsito municipal está en el lugar de los hechos una retroexcavadora fue la que ayudó al conductor de este vehículo pues ayudó para poder acomodar esta unidad y que pueda ser pues trasladada al local de encierro ya tránsito municipal está charlando con el conductor de la retroexcavadora de Tampatel preguntando por qué accedió a apoyar al conductor de esta camioneta Nissan por fortuna no hay personas lesionadas únicamente pues los daños que sufrió la unidad tras que volcara sobre este camino que conduce la localidad de Tampatel gracias a todas las personas que siguen esta transmisión a través de la página de información CAUS en la Huasteca ya el perito de tránsito municipal está solicitado la documentación necesaria al conductor de la camioneta Nissan le repetimos la gran carga que llevaba esta camioneta Nissan fue la que provocó que tras que el motor de la unidad se apagara pues terminar abocando sobre este tramo que conduce en la localidad de Tampatel vecinos del lugar fueron los que hicieron el reporte ante el número de emergencia por lo que ya elementos de tránsito municipal y fuerza civil están en el lugar de los hechos al igual que protección civil quien de igual forma acudió en auxilio x quien que si creo que que me bueno a gracias a todos los que siguen en esta transmisión ya el perito de tránsito municipal solicitó la documentación necesaria al conductor para poder realizar la infracción correspondiente y trasladar esta camioneta nissan tipo np300 al corralón y repetimos debido a que lleva una carga excesiva y tras que se le pagara el motor a la unidad pues terminó regresándose de la mencionada subida y terminando volcando sobre este tramo por fortuna le repetimos no hay personas lesionadas únicamente pues daños materiales intercurs en esta más y acaso es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.